Diputado Comunicado, este tipo de exaltos a una instancia de gobierno como es el ayuntamiento, o sea, sabedores de que tienen ellos una facultad de autor determinarse, me parece que es contrario a la buena imposición entre poderes y niveles de gobierno. Yo sí creo que lo que ha dicho el diputado Maines es lo correcto. Aquí hay una construcción de presupuestos donde llegan todas las solicitudes de todos los ayuntamientos y de todos los centros de gobierno. Por lo tanto, es ahí donde vamos a valorar lo que sea mejor y benéfico para el pueblo en general a través de las administraciones municipales y estatales. Es más, el propio presupuesto de este grupo. Entonces, no es que estemos ni a favor ni a contra de una u otra medida. Lo que nosotros decimos es que las administraciones tengan la capacidad, cada una, de decir si es 1, 2, 3, 4, 5 o 0% o más de lo que requieran para sus ingresos y trabajo que están ofreciendo para los próximos meses. Es lo que estamos diciendo y aquí hay una comisión que ciertamente, y el pleno mismo, tendrá la última palabra en este sentido. No me parece pertinente que promovamos este tipo de exhortos a una función donde nadie de nosotros conoce las necesidades de cada ayuntamiento. Nadie, absolutamente nadie. Aquí se habla de notas a través de los medios de comunicación y de alguna versión que la propia Presidenta Municipal virtió a través de las redes sociales. El detalle, nadie de los que estamos aquí, nadie puede conocer y saber. Y sí, los antecedentes ahí están, ya se dijeron y los compartimos todos. Hay que ir por los que no pagan, hay que buscar que paguen los más vulnerables, que no paguen los más vulnerables. Hay que tratar de que se logre la mayor recaudación conforme a derecho y conforme a la realidad que cada uno de los tenemos. Entonces, esa es mi observación, me he citado con una con todo respeto, pero sí me parece que sería ir de más en una situación donde debemos de darle al municipio la autonomía que tiene constitucionalmente. Después, gracias al diputado, voy a afirmar la votación de Juanjo.